¿Qué es la abstracción geométrica? Bueno, ahora vamos a hablar de tres características básicas en el campo del arte que vamos a describir también con imágenes, muy brevemente. La primera de ellas es el predominio de la abstracción. Pero así como en la primera mitad del siglo XX dijimos que predominaba la abstracción geométrica, ¿se acuerdan que hablamos de movimientos como el neoplasticismo holandés, como el constructivismo ruso? En la segunda mitad del siglo XX lo que más va a predominar es la abstracción orgánica, lírica o informalismo, distintas denominaciones para movimientos que tienen cierta afinidad. Entonces el predominio en la segunda mitad del siglo XX de la abstracción lírica y con sus distintas denominaciones que vamos a ver a lo largo de este curso. La segunda característica es que el arte se nos va a presentar muy en maridaje con los medios masivos de comunicación, de manera tal que muchas veces nos va a costar diferenciar arte de diseño, arte de publicidad, porque son actividades humanas que se van a influir recíprocamente. Quise ilustrarles con esta imagen de Roy Lichtenstein, donde va a utilizar el lenguaje del cómics, que cómics también se difundió en forma masiva en la segunda posguerra, lo vamos a ver también en imágenes a lo largo de este curso, cómo el arte está en un matrimonio casi perfecto con los medios masivos de comunicación, influenciándose recíprocamente. Y la tercera característica es que el arte, a veces no sabemos si nos está haciendo una apología, una apoteosis de la abundancia, con movimientos como el pop art, donde por ejemplo Andy Warhol recuerda en la serie de 32 pinturas de latas de tomate, no sabemos a veces si es una exaltación del consumo o estamos parodiando o criticando esa sociedad de consumo con las obras de arte. Y acá vemos una obra de un movimiento que vamos a ver en Italia, el arte povera, ¿se acuerdan de la Pietro Manzoni que ya lo hemos nombrado? Que envasa sus propios excrementos como una forma de decir que en la sociedad de consumo todo se transforma en mercancía. Entonces el arte nos va a dar cuenta de esa época de abundancia, en un sentido crítico o tal vez en un sentido apologético, no lo sabemos, no sabemos a veces si una obra de arte está exaltando esa época de prosperidad, está festejando esa época de abundancia o la está parodiando, ironizando o criticando. Bueno, estas tres simples características para introducirnos brevemente en lo que es el arte de la segunda mitad del siglo XX. Agregue anoche este cuadro para poder introducirnos en pintura que me gustaría describir en el próximo video. Gracias.